En la forma que lo ha planteado, creo que no solo, digamos, Fernando Castellanos como persona, sino creo que toda la sociedad boliviana está en desacuerdo. Nosotros creemos que si se va a llevar adelante en forma forzada un referéndum, por lo menos se tienen que cambiar las preguntas y se tienen que hacer preguntas profundas. Nosotros creemos que debería haber una sola pregunta. Si el pueblo boliviano está de acuerdo en profundizar las autonomías y hacer una modificación de la distribución de los recursos en Bolivia. No podemos ya estar en que el gobierno nacional maneje el 86% de los recursos y los gobiernos subnacionales, vale decir, las gobernaciones y las alcaldías manejen solo el 14%. Ha habido una autonomía de papel, porque se le ha dado mayores responsabilidades a los gobiernos subnacionales, pero no ha ido acompañado de los recursos. Por lo tanto, se le debe plantear una pregunta clara a la población si es que quiere profundizar las autonomías y una redistribución que sea del 50 a 50. 50% lo maneje el gobierno nacional y 50% lo maneje los gobiernos subnacionales. Ese sería un verdadero referéndum. El otro creo que es un canto a la bandera.